3 6 7 7 7 8 9 9 Ah, o sea que juega con la novena, con la... Si señor O sea con... Sí, Willy qué pena, otra vez, perdóname. Do, do... ¿Cómo va a ser? Do triádico. El fundamental. Sí. Ah, es Mi, Mi, Sol, Do Sería como la primera instancia Sí, sí, sí La segunda instancia posible que de pronto no es más sistemática Para sistematizar el movimiento dentro del Ah, pero el Fa como nota de paso Exactamente, nota de paso Bien Y la última que sería La más La más usada La más usada revisando Con la sexta Exactamente, con la sexta La sexta podía funcionar también en las otras instancias Simplemente como ejercicio Simplemente como un ejercicio Muy bien Bueno, después la sexta convertirla Empezar a abrir el acorde Perdón, antes que todo Empezar a abrir el acorde En bosificaciones ¿Qué tipo de intervalos son esos? ¿Por quintas? Terceras, cuartas y quintas Bueno, es que este queda un poquito complicado Apeñuscadito acá Para que, como para dar una dimensión de lo que puede sonar dentro de la formación del acorde A partir del tumbado singular Y eso sería como lo ideal Lo inicial ¿Y el tumbado de preguntas-respuestas? O sea Abiertos Bueno, eso viene después El tumbado que sigue yo Que les sugiero para el estudio es Perdón Este tipo de tumbados que son Como suma de la síncopa de la corchea Perdóname Melódicos, ¿no? Son tumbados melódicos Son tumbados melódicos Entonces te das cuenta que van Intercambiando las inversiones del acorde A partir de estos dos tumbados Y los van haciendo Cuando tienen esto ya De alguna manera Empezamos a pensar en abrir La pregunta y la respuesta Con el mismo acorde Pero ya con cuatro O más de tres sonidos Aunque dupliquemos uno ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Pregunta-respuesta? Eso Tumbado-octavado Octavado Ok Y la relación necesaria que tienen que tener Con la funcionalidad Primero, cuarto, quinto Siempre dejando la posibilidad de hacerlo Sin el pulgar La mano izquierda Ahora Lo interesante de esto es empezar En el tumbado-octavado Les digo Empezar a utilizar el entorno de la octava ¿Cierto? Y desplazar la octava a la tercera Que sería interesante también Para abrir la posibilidad de los centros Para la quinta Y todo con su entorno La octava con un entorno La tercera con su entorno Cuando hablamos de entorno Son como las notas más cercanas Más cercanas, exactamente Bueno Cuando se tiene el dominio De alguna de estas partes Empezar a pensar En los acentos Dependiendo del tipo de claves En la octava El color Generalmente Lo sugiero que lo coloquen Lo empiecen a pensar En colocarlo en el centro De pronto Suena un poquito esquemático Pero le va dando la posibilidad De que tanto en los extremos De la octava Como en los centros Puedan tener posibilidades De hacer alguna variación de color Puede que de pronto No sea muy estilístico Pero le da a la mano Una posibilidad de movimiento Extremos y medios Para la pregunta y la respuesta Con la muñeca Que no estoy muy bien sentado Entonces de pronto no se observan Eso es lo que me sugerían Apoyar la muñeca con el centro Como una manera de canoa Ah bien Segundo, quinto, primero En mayor Ese es el más básico Bueno De pronto abierto Cuando hablamos de abierto Es inversiones Sí, octavando desde la tercera O desde la quinta O quintas y terceras Pero si no Unísonos También suena muy bien Duplicando el unísono De la mano derecha Ahí que estás haciendo O sea, re, re, sol, don Sí, sí, re, sol, don ¿Cuál fue? Entonces por ejemplo Arrancar el tumbado Desde la primera parte El re Bueno, eso es un visual Un poquito personal De las necesidades Que yo he visto Que se conllevan O conlleva Tocar con O ver tocar A varios pianistas Las características De los pianistas Sí, sí Sí, pero digamos Un tumbado más denso No sé, re, menor, siete Sino nueve, once O sea Bueno Bueno Realmente Máñete Soy franco No soy experto En tumbados densos Está bien Pero para dominante Para dominante En la mano izquierda Haces que Fundamental Fundamentales Con treceava Ok Y aquí aprovecho Para colorear Con la séptima Y duplicar La treceava Ah, ya Y ella hace Mi y la, ¿no? Mi y la Ok Ah ¿Se produce Tensión? Una tensión indicada Sí, señor Ah, bien ¿Eso es para dominantes? Para acordes dominantes Para Para acordes menores Diría yo que sería como A partir de la utilización No sé Duplicando desde la Desde la novena Ajá Sería Pero yo no lo aplico mucho Realmente Porque no estoy tocando salsa Sí O tocando Por ejemplo Voy a hacer Desde el cuarto Para abajo Sí 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 Entonces sería ¿Cierto? Entonces Voy a coger Fa menor Mira el acorde Que pongo Ajá Es así de mol Sí Puedo poner el mi Y el sino Estamos haciendo Fa menor ¿Listo? Sí, señor El trece El trece El trece También el trece Tiene la variación De Mira cómo se construye Sí, sí, sí Vamos a mi menor Acordes en quintas Sí O sea, ese sería un mi menor Mira la posibilidad Mira la posibilidad que tengo yo De colorear con sexta También Ah, pero entonces el que colorea es la séptima menor Con la Con la Con la sexta Con la Sí, señor Sí, señor Bien Mira el color que tengo de quinta Tengo Sí, sí Es como una cuarta Una cuarta Una cuarta Una oce Viene el la El la Mira el la que lo puedo hacer como una superestructura Un fa sostenido Sí Sobre la siete Y tengo novena Tercera Y trece Perdón Sí Entonces hasta aquí vamos Re menor Vuelvo a hacer quintas Quintas y cuartas Míralas Quintas Quintas y aquí arriba cuartas Sol Mira el tritono aquí Como si fuera un mi siete Un mi No siete Sino un mi Una trea de mi Sobre el tritono de sol Y después viene do Entonces mira estas formaciones que se llaman grips Una de intervalo de segunda Y un intervalo de cuarta Entonces yo duplico Mira la sonoridad que le da al do Entonces quedaría algo así como Pero eso es que No entendí Perdón Me perdí Estamos en do menor Entonces lo que vamos a hacer es ¿No es mi bemol? Ah yo lo hice en do Hacia do mayor Perdóname Yo te entendí Yo te entendí Ahora ¿Quieres do menor? Si Estamos en do menor Entonces vamos a hacer una progresión ¿Sí? Ok Entonces fa Ajá Ya lo hice para mayor Ahora es menor ¿No? Mira el mi El la bemol Y el re menor Es parecido al otro Y el otro La mayor ¿Cuál es el re? Ese es el re menor Siete bemol cinco Así es Entonces es raíz Tercera menor Quinta bemol Séptima Menor Novena y once Novena y once Puedo también tener la trece En el amor Para los menores Siete bemol cinco Exactamente Listo Y para ir a do El movimiento Tónica y séptima Sí Desde la tercera Acostuyo O sea ahí sería Tercera Novena bemol El mi bemol Ah No Trece bemol Ah no ¿Por eso? Ah sí sí perdón Bemol trece Y novena sostenida ¿Sí? Sí novena sostenida Y ahí cae esa do Do menor Ah pero con la novena Con la sexta Con la novena Sí Con la séptima Ah bien ¿Y el fa? Alterado Ah bien Espera un momentito Están haciendo la tercera La Hércoles Quinta sub aumentada No no Quinta Sí Sí ¿Sí? Sí Perdóname No sirve ninguna Sino la duplicación Del octavo Ah carajo Que no sirve Ni la quinta Ni la sexta Ni la novena Porque están todas arriba Sí así así Ah ya 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 ¿Usted cómo sonaría eso? Entonces vamos a hacer Do siete Aquí pongo tritono del do siete Listo O sea tercera Y séptima menor Listo Y aquí voy a empezar Y aquí voy a empezar A coger las triadas Desde la novena Bemol O el primero Porque no puedo coger La triada de do Sino cromáticamente Todas las triadas mayores Y menores Sí Y ver cuál me está sirviendo Y cuál me ofrece Tensión Mi bemol Re bemol Mayor Menor Menor Porque si fuera mayor Mira lo que pasa Con fa Sí claro Después viene el siguiente Re Re mayor Sí Lo verá 11-13 Sí Mi bemol Como si fuera mayor Sí Exactamente Mira lo que ofrece Sí Porque si fuera menor También lo que ofrece Con séptima mayor Pueden funcionar los dos Ah bien El mi Mira lo que pasa con el mi Sí La séptima mayor No funciona No funciona El fa también Por eso Entonces ese mi sería acá Con mi menor Mi disminuido No No sería chévere Porque no ofrece nada Ah bien No lo pongas Bien Ni mi ni fa se colocan Porque no generan interés Bien El fa sostenido Mayor Mayor O fa sostenido menor Ah bien Después viene sol Pero sol menor Menor Cierto Correcto Después viene la bemol Sí Menor no se puede Sino mayor Correcto La mayor Bien La menor Sí Y el si No se podría Porque presenta el fa Y el si bemol Menor tampoco Porque presenta el fa Y ni hablar del si natural Perfecto Ya Ahí bien Esas serían las formas De agrupar No siquiera